Por tu canto no te viento, te vas a arrepentir Te verás de una ciudad, a todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás, si a mí no te consuele Así te verás de cuenta, que es mi cariño Llorarás y llorarás, si a mí no te consuele Llorarás y llorarás, si a mí no te consuele Así te verás de cuenta, que es si te engañas por ti ¡Ajá! 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 Llorarás y llorarás, si a mí no te consuele Llorarás y llorarás, si a mí no te consuele ¡Suscríbete al canal!